¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy estamos en un gran vídeo chicos Hoy os tengo que presentar a un gran compañero conocido como SoloGamer que es otro youtuber que sube Dragon Ball entre otras cosas y bueno pues vamos a grabar este pequeño vídeo, esta pequeña colaboración que desde ya os digo que seguramente y seguro que no será la última colaboración que hagamos y bueno espero que os encante el vídeo así que chicos, vamos para allá Vale pues vámonos que nos vamos Vamos a darle caña Hostia, en Broly me da miedo tío, en verdad me da miedo Broly Yo le quiero pero me da miedo Sí, pero yo no voy a dar cañita al gordo, te dejo a ti a tu papi A mi papi chulo Voy a cargar energía un poquito Dale, dale Yo es que tío, la habilidad esta evasiva que tiene da bastante por culo Sí, la verdad es que da bastante No sé un poquito, no bastante Toma el feo de shelo, madre mía, es que la supernova de cooler La mejor habilidad del juego, lo vuelvo a decir Sí, a ver si me la saco ya con este personaje tío Sí, la verdad es fácil, solo tienes que hacer el maestro Ah bueno, pues necesitas el DLC Ah bueno, claro, si es que yo aquí no tengo el DLC Entonces, rest in peace entonces Rest in peace entonces Toma, gordobu Dios, estoy bien tonta con vos tío Vamos, que nos vamos Uy No, no, no Compañero No me tires los omegas No me tires los omegas ¿Te está tirando sandías? Sí tío, me tiras Me tiras sandías tío Uy Rolid se va a la puta Ahí está A la puta, se fue Eh, nos han dado equipo Bueno, por lo menos a mí A mí, a mí, a mí también Vale, compañero Bu Lo siento pero Te voy a mandar con Boomer Tío, pero por qué me hace focus a mí Es que Qué cabrones tío Los, 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 los malditos enemigos Cada vez que hago una partida con gente tío Es que me hacen el focus a mí Es increíble tío Mira esto Uff Oye, que no le quito vida, eh Le he dado de pleno y no le quito vida Es que la barriga le rebota las habilidades tío Toma eso Ala, venga Ya estoy violando a la ILE One more time Ah A la puta Le has tirado el cañón de hace especial Sí tío Es buenísimo, eh Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Hace mucho, mucho daño A ver Sí, lo que pasa es que es difícil de dar Hostia Es que se levanta Hostia Ahora que se mete el petardón en el culo Que viene Ahí está Petardaz en el culo Vale, listo A ver Cabrón Hostia, hostia Está tomazado, eh Sí tío Este chaval abusó los esteroides Cuando Cuando era un bebé En el biberón le metían ahí Testosterona punta para Yo te digo No me acuerdo que se llamaba su padre Ah, no me sale ahora Parragus Parragus, eso Parragus Dios, me había olvidado el nombre Esparragus Esparragus Le metía ahí Toda la testosterona del biberón Leche de caballo Así Leche de caballo Leche de toro también Re full O sea, era una mezcla Entre leche de caballo Leche de toro Sí Y Monster Todo ahí junto Todo ahí metido Por eso estaba así de loco Porque bebía Monster ahí con la leche Cácaro Santo Dios A ver Joder tío Deja de hacerme focus Puto broli tío Madre que lo parió El masenco Ahí está Ahí va Espera, espera Si viene cañón ali devastador Ojo Tiene más defensa Este chaval Tiene más defensa tío Que los abogados de Messi Madre mía A ver si me aguanta La supernova de cooler Ojo Por todo el cooler Que te va compañero Aparcado Vale, si viene El cañón de hacer especial Vente para acá Ahí lo llevas Es que este Hace defensas perfectas Sí, sí Levanto los bollines tío Toma la granada Mariconazo Me he dejado sin mini brolis Madre mía Vaya pedazo que tienes chaval Sí, es que Me he dejado las greñas Soy de los 80 Tienes que utilizar ahí Buen champú Sí Herbal Essence Está patrocinado Por Herbal Essence Este vídeo Pante también es bueno Ojo Ahí están los huevos Otra vez I have a pen I have a apple Te lo juro Que se me peta la cabeza Tío Es que se me mete Ese tipo de cosas Se me meten en la cabeza Tío Y en plan Estoy todo el día Con eso en la cabeza Ya te digo Yo igual Hostia Madre mía Ahí está Por todo el lano Se lo han metido Joder Le he dado por delante Y por detrás Tío Pobrecillo Tío Por todos lados Hostia Ahí está Raco Z Ojo Mira Suba hasta de nivel Ya te digo Ah mira Me has pillado la ropa de Broly Perfecto Y su alma Z Tío Que bien Que bien Yo no tenía la ropa de Broly Hostia Puede estar interesante Esto Vale Pues segunda misión Vamos a ver Que tal Recupera tres bolas de dragón O sea Sí Pero primero nos cargamos Al ejército Este Sí Vamos a A calmar a la gente Este mala Hostia La puta bola de dragón Tío Me pone nervioso Ahí Plip 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 Sí A mí también Dios Madre mía La virgencita Ojo Cel 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 Oye Una cosa ¿Tú qué opinas de Celula? ¿Qué te parece ese villano? Por Dios Pues Celula tío Es en plan Le tengo amor Amor odio tío Porque Mola tío Los ataques que tiene Y tal Pero me parece Me parece Me parece un personaje Me parece perverso Me parece un personaje tío En plan No sé Muy aburrido tío La forma de ser que tiene Y tal No sé Sí es más Yo soy el más fuerte Soy perfecto Sí tío No sé Es como ¿Sabes? Me das pereza Sí Pero los ataques Sí que molan tío Los ataques Y las transformaciones Está chido Está chido La verdad Es más Yo creo Que Celula es el villano Más fuerte que hay ¿Sí? Sí Porque ¿Por qué? ¿En qué te basas? Me baso en que Bueno Freezer En unos meses entrenando Llegó al nivel de los dioses Cierto Y Celula tiene Celula Saiyan Y Células de Freezer O sea Podría ser El La El único villano Que fuera Golden Super Saiyan God Azul Santo Dios ¿Cómo sería eso tío? O sea Si en 100% es Super Saiyan 2 Por así decirlo Porque así es Es verdad Es verdad Pues se podría convertir En Golden Y aún encima El tener el ki de los dioses Sería petadísimo O sea Es cierto Es cierto Y además podría hacerse gigante Porque también tiene células De Namek O sea que Es cierto Se puede hacer ahí Un gigante Super Saiyan Dios Dorado Y si no tiene tus células Te absorbe y punto Y ya está Es aparcado Sí pues Sí puede ser Que sea el más fuerte O sea para mí Puede ser más fuerte Si revivieran la célula Sí O sea a la larga Porque claro 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 A la larga En su saga Evidentemente no Que era muy fuerte Pero Sí Tendría que entrenar y tal Pero Pero sí podría Pues ahora que lo menciona Sí Es una buena teoría Es más lo voy a comentar En un vídeo mío Sí sí Voy a hacer un vídeo explicándolo bien Eso tiene chicha Eso tiene chicha ahí La verdad es que sí Venga vamos a coger las bolitas Vale Bolitas de dragón A ver La verdad es que Lo estaba pensando el otro día Y dije Hostia Sí sí Es que célula En realidad Está topetado En verdad es que sí La verdad pensándolo así Me acaba de hacer un darme cuenta Como dice el de la serie esta Sí es cierto Sí Es cierto Vale Ya tengo la bolita Vale listo La bolita ¿Dónde está la bolita? La bolita aquí La bolita aquí Ahí está Como amador La bolita La bolita ¿Dónde está la bolita? Vale A ver Tenemos que pillar ahora las polas O vienen ya Ah vale ahí está Ahí están Ahí están Los guerreros Z Hostia Hostia Los guerreros Z Me he equivocado de misión Da igual Si estos van a estar igualmente Jodidos de matar Por eso te digo Que estos están peor Hostia puta Hostia puta Joder Bills Deja de utilizar el teletransporte Hijo mío Madre mía Maniga Joder Me ha hecho 800 teletransportes Ahí no me van Todo tú Lo avisten Hoy va Vale Por ahí Perfecto Toma Ha venido hit Mi maestro A ayudarnos Hostia Ha venido hit Hostia Hito Que bueno Me he quedado sin resistencia ya Ah no Que me la ha cortado El maldito Bills Tío Puto Bills Vas a morir Maldito Me parece que voy a morir yo Que me están hiciendo Esquiafalos Espera Voy a tirar esto A ver si no me aporta Me voy a dejar a ver si se come En la supernova de Cooler A ver si fuera posible Es que Bills va detrás de mí El cabrón Si se come Goku mismo O bueno Quien sea La supernova de Cooler Quien sea Venga va Goku te la comes Te la comes Goku Dime que si Uah Mierda me han quitado la resistencia Hostia tío Me estaba pegando yo tío Y me ha hecho el lío El cabrón Que cabrón el Bills Me ha hecho el lío Uff Yo es que no tengo pociones tío Yo tengo aquí Espera Bueno algo tengo pero Vale ahí está Yo estoy curando Ah perfecto Bueno te he curado un poco Vale vale no es suficiente Es suficiente Ya con esto aparcado Como le digo en esto Está muerto efectivamente Aparcado Ya tenemos un gatito menos Voy a ayudar ahí Joder Es que estaba en el menú De las fociones yo Vale genial Esos fakes que pasan De vez en cuando Cuando empiezan a pamear Tío es que dan El puto sida tío Si La verdad Tanto Tanto con manabilidades evasivas Como con finishers Que empiezan ahí Came o mea Came o mea Came o mea Came o mea Vale venga Pues nada Pues ok Venga Hay que aplacarlos Joder Joder hit Podría salir un poquito más Ay 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 Que me da con el Maldito wish Wish ven aquí Ahí va Madre mía Le di un puñetazo En todos los huevos Tío Hoy va la cosa de cojones Sí 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 Luego lo puede ver Cuando suba el vídeo Lo vas a ver Le he metido un puñetazo En todos los huevos Tío Increíble Hostia Le he atravesado Hasta la batamanta Esa que lleva puesta Tío Madre mía Chaval Uhhh Se está cumpliendo Lo del anime De Dragon Ball Super O sea Del manga Hitto contra Goku Super Saiyan Dios rojo Hostia eh Es que tío ¿Por qué no se le ha vuelto a ver Tío A Goku Super Saiyan Dios rojo Pues no lo entiendo Porque es una transformación Guapísima eh Sí Aparte es que como que Directamente ya Pusieron al blue Así Y el rojo Pasó a un segundo plano Tío No Al segundo no O sea A un de los recuerdos Sí A la caja de Pandora Madre mía Madre mía tío Para de correr Puto wish Ey quieto ahí Toma esto Hombre pues si lo miramos así Podría estar en la caja de Pandora Sí Sí Ahora Kratos Es Super Saiyan Dios Azul Santo Dios O sea rojo Hostia Kratos tío A ver si sale ya el nuevo God of War Tío Pero Pero pinta bien tío Pinta cojonudo Sí bueno Santa Monica Tampoco es mucho De downgrade No me recuerda mucho A Naughty Dog En ese aspecto Tío Sí es que se parece bastante A The Last of Us Sí 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 Y me gusta Porque The Last of Us Es de mis juegos favoritos Ya te digo Yo cuando lo jugué tío Me encantó Me encantó Maldita maravilla tío Es Al igual Al igual que los Uncharted Sí 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 Que son Pura maravilla tío Es que son juegos Que te hace Son mejores Que las películas O sea Hollywood tiembla Cuando escuchan Charter Exactamente Exactamente Es que te hace meterte En el puto personaje tío De lo que estás jugando tío Pero pero vamos Sí sí Vale pues Vamos a hacer un duelo Ahora entonces ¿no? Me parece que sí A ver quién Vamos a reventarnos la cabeza Aquí uno para uno Sin camisa Perfecto Sin camisa ¿Estás seguro? Sí Con los pezones al aire Vamos a ver aquí Si nos partimos la cabeza Evidente Vaya entradas Que tiene mi personaje Chaval Pero pero gordas eh O sea más que Vegetta Se te ve Se te ve hasta el cerebro Ya te digo tío Ay Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Ay socorro Pasa miedo Pasa miedo No Hostia Dios Esto va a ser muy épico Vamos Ahí está Vamos Que me zurra Cuidado Que se viene Freezet al ataque Ahí está ¿Sabes qué? Gusten ¿Qué? Nada Nada Me está dando miedo Que si no No te pilla por sorpresa Ay 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 Miedo me das Algo me vas a hacer Maldito Hazmelo ya tío Libérame de esta presión Ya te digo que no Me va a dar un paro cardíaco Tío Libérame ya de esta presión Tío Por favor Sufre Sufre What the fuck Dios Madre mía Como te gusta ese rango Chaval Dios Hostia que se me gusta Pero vaya parecen Me está viendo Gusten Eh Hostia Vaya combazos Que tiene puto Freezy Ojo Ojo Ay que tú querías Pero no podías Hostia 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 Cuidado con eso Cuidado con eso Se viene Dios Madre mía Ojo Se viene Pero que casi me haces un perfect Ojo Ojo Ay Ay Cierda Cierda Me pillaste Me pillaste Guay Ay Me corro Si 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 Adiós No Ahí está Me ha metido entre el pecho y la espalda Ahí está Me he picado Ya no he grabado más contigo Tío Hostia que divertido Ha estado bien Ha estado bien Hostia Pero me has follado O sea Me has violado Es que tiene buenos comas El puto Freezy Este Yo te digo Hostia Es que no sabía Ni por Me las he comido Todas Es que ese rabo Tío Ese rabo Es lo que tiene Ese rabo Ese rabito Arco Oseansito Es lo que tiene Me encanta Pues nada Vamos a terminar por aquí el vídeo Chicos Espero que os haya encantado Y bueno Pues un placer Jugar contigo Compañero solo Que me lo he pasado muy bien La verdad Y espero que Verte por aquí Por el canal Muchas más veces Hombre Por supuesto Por supuesto Nos hemos caído bien Y eso es lo importante ¿Sabes? Divertirnos nosotros Y muchas gracias a ti Por invitarme a tu canal Que es Una maravilla Ay, ay Gracias, gracias Pues nada chicos Hasta aquí este vídeo De Tragmal Sinvers 2 Espero que os haya encantado Si ha sido así Podéis darle a me gusta Comentar Compartirlo Y nos vemos esta noche En el Epic Directo Bye, bye Bye, bye